Avanzan una según el criterio de nuestro jurado, se queda en el camino, se va para siempre. Muchachas, ¿están listas para comenzar? Muy bien, les deseamos desde ya el mejor de los éxitos. Nos vamos con la música. Tu mente borraste cuando yo te hacía pam, pa-pa-pam, pam, pa-pa-pam, piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila, mientras que tú intentas dar pa-pa-pam, mi cama suena y suena. Dice, mi cama suena y suena. En mi cerradura ya no entra tu llave, esa calentura que otra te la baje, que en este vuelo no tienes pasaje, esta noche hay fiesta pero tú no tienes viaje. No, no te preocupes, tu tren ya pasó, eso te pasa por andar con dos, la matemática a ti te falló, te lo dije yo. Mi cama suena y suena. Mi cama suena y suena, como dice Chile. En mi cerradura ya no entra tu llave, esa calentura que otra te la pared y con este vuelo, que ya no hay pasaje. Y mi cama suena y tu recuerdo se va, pensaste que entré en depresión y yo viviendo en pena. Dice, dale Chile, como dice. Mi cama suena y suena. Dice, mi cama suena y suena. Dice, mi cama suena y suena.